De 12 a 18 millones es el monto que 40 maestros tendrán para realizar una maestría en la Universidad del Pacífico, monto que será asumido gracias al convivio entre la Alcaldía Distrital, la Universidad del Pacífico y el ICTES. Comenzando el retorno de la Universidad del Pacífico, el Ministerio de Educación, la Universidad del Cauca y el ICTES, hoy podemos decirle a los bonaverenses que vamos a entregar 40 aplicaciones para que esos docentes puedan hacer maestría. Los profesores que acceden a la maestría ya fueron escogidos ya que cumplen con todos los requisitos. 35 años hacia atrás y reúnan un perfil de calidad, porque además de esto se ha mirado el comportamiento de los docentes, se ha mirado el comportamiento de sus estudiantes y además se ha mirado lo de la edad y por ello esos 40 docentes hacen parte de esas 40 maestrías que le vamos a brindar en el Distrito de Buenaventura. Esto es muy importante porque vamos a permitir cualificar a los docentes, que los docentes estén cualificados y le puedan brindar educación de calidad a nuestros hijos. Cabe resaltar que es la primera vez que la Universidad del Pacífico dicta una maestría. Sí, es la primera vez que se ofrece una maestría en Buenaventura presencial en convenio con una universidad acreditada como la Universidad del Cauca y la intervención que hemos tenido de la Alcaldía, el Ministerio de Educación Nacional y el ICTES. También háblenos de las becas que se están trabajando con la gobernación del Valle y la Alcaldía para los estudiantes. Los profesores que accederán a esa maestría deberán cumplir con todo el pénsul académico, de lo contrario deberán pagar el monto total de la maestría. El docente termine y el docente pueda tener su cartón que lo acredite, que tiene esa maestría. El docente que no cumpla con sus cuatro semestres, que no gane la maestría, pues sencillamente le va a tocar pagar sus dineros que vale la maestría. Esto es para que haya un compromiso también del docente, así como haya un compromiso del Ministerio de Educación, así como haya un compromiso de la Alcaldía Distrital, un compromiso del retor de la Universidad del Pacífico, compromiso de la Universidad del Cauca, compromiso del ICTES, así también tiene que haber compromiso del docente que va a obtener la... Esta maestría le permitirá a los docentes brindarle una mayor calidad de educación a los estudiantes. Es importante destacar que ahora una segunda fase permitiéndoles a 45 profesores más gozar de este beneficio académico. Gracias. Gracias. Gracias.